El gobernador Víctor Castro Cosío reafirmó su compromiso con los pescadores del Golfo de Ulloa para formar un frente común junto a instancias de los tres órdenes de gobierno, instituciones científicas y las Fuerzas Armadas. El objetivo es revertir la calificación negativa impuesta por la National Oceanic and Atmospheric Administration, que podría llevar a un embargo de productos marinos de la región, señalada por la mortandad de la tortuga amarilla. Durante un encuentro en la comunidad de las Barrancas, Castro Cosío desestimó los informes del barco extranjero Sea Shepherd, que culpa a los pescadores locales de altos niveles de mortandad del quelonio, citando evidencia científica que lo contradice. Venga lo que venga, yo apoyo totalmente al sector pesquero para que no entre ningún barco extranjero a Andalucos de Ulloa. Ese barco ya nos echó la broca encima, ahora no lo queremos nosotros. Díganle a esos señores que no hagan eso, que no nos asusten, que no quieren decirnos a nosotros y menos a la gente del Golfo de Ulloa, que somos responsables de algo de lo que no somos y que está demostrado. Nosotros no tenemos nada que ver con la mortandad de las cahuamas, absolutamente. Cuidamos a la tortuga en Baja California. Yo les propongo claramente que busquen otro busque con esas características para que venga el Golfo de Ulloa y lo vamos a recibir entre todos. No somos neces, somos un coleccionero de trabajo. El gobernador enfatizó que las investigaciones deben de ser realizadas por científicos y embarcaciones mexicanas para garantizar imparcialidad, reiteró el llamado a unir esfuerzos para proteger a los pescadores y sus familias.